Es un gran encuentro de la juventud, aquí en Ituzaingó, promoviendo inclusión cultural, deportiva, 1.500 bandas que nosotros le damos a su aspiración un envión hacia el futuro, una oportunidad con microcréditos, con provincializing y fundamentalmente promoviendo esos valores que tienen que ver a través del deporte o distintas expresiones de entretenimiento para toda la familia. La verdad, una tarde hermosa, multitudinaria, la concurrencia, familia de la Matanza, nos acompaña Fernanda Espinosa también, aquí Alberto Descalzo, ha desplegado también todo lo que son las transformaciones de Ituzaingó, uno puede ver la policía local, las unidades de pronta atención de la salud, también para los niños, roqueaditas, deportes extremos, es promover también la vida sana. Siempre muy buena, siempre creciendo las bandas nuevas, las bandas que están emergiendo, las bandas que no están descubiertas y de repente alguien va y le da la posibilidad de que puedan tocar, ya eso nos parece una genialidad, que estén pasando por todos lados, no solamente en Capital, sino porque hay bandas por todo el país y en el oeste, bueno, yo soy de acá, me tira, y hay un germen muy grande de bandas y me pone muy contento. La familia de Ituzaingó y aledaños está contenta con esta presencia, el roquea, creo que es bueno para los pibes y las pibas que forman los conjuntos, que tienen la posibilidad de tener un público bastante importante, es una experiencia para ellos, es una delicia que el pueblo de Ituzaingó esté contento y feliz. La verdad que contento de estar nuevamente en Ituzaingó y con la primer semifinal de esta tercera edición de Roquea Buenos Aires, donde cada vez son más los chicos que quieren tener ese premio, que es ganar un disco, una grabación profesional, poder tener escenarios como este para poder tocar, para mostrar lo que hacen, y eso forma parte de las oportunidades que quiere dar el gobernador Scioli, de su visión del desarrollo, que incluye a todos los jóvenes que quieran emprender, acompañarlos para entender ese puente entre el presente y el futuro. Pensá que ya tenemos dos ganadores, uno en la Ciudad de Buenos Aires, una banda de Córdoba, que fue la última ganadora de mi primo fluorescente, y eso le da credibilidad, que es un programa y un concurso realmente nacional, nosotros los grupos provincias tenemos presencia en 16 provincias de la República Argentina, esta es la idea nuestra, generar oportunidades, terminar este año 2015 con esta Roquea más grande que nunca y con más oportunidades para los chicos. ¡Gracias! ¡Gracias!